Aliento de ser que me esperen a esta fió La isla de San Simón Todo que se es amor está La toparé, me volparé Cuando mi me compa el mar La fiesta de San Simón Un buen día complicado El tren que me lleva, que a miña que a miña Vai buscando su mejor record Mi reba y fe, mi reba y fe Con Mar de Medicia, de Pouco Pouco, como también a Galicia Alguén puede ser que me espere en la estación La isla de San Simón, por lo que seixa, moreta Patropare y volpare, con mi amor para o me llame Patropare y volpare, con mi amor para o me llame Patropare y volpare, con mi amor para o me llame Patropare y volpare, con mi amor para o me llame Patropare y volpare, con mi amor para o me llame